¿Pero qué viste eso? En este video probé los 100 juguetes prohibidos más locos de nuestra infancia Pero esto no lo venden en Amazon Tenemos que ir nosotros a la juguetería prohibida más grande de Monterrey Así que este es el plan 1. Infiltrarnos a las 5 de la mañana a la juguetería sin que el guardia se dé cuenta y nos bese ¿O sí? ¿Qué? 2. Explorar la juguetería que es enorme Pero no más que estas manzanas 3. Probar los 100 juguetes prohibidos que hay en cada pasillo 4. Escapar de la juguetería sin que nadie se dé cuenta Y si este video llega a 100.000 likes voy a hacer una parte 2 probando los juguetes más caros Con los youtubers más comentados aquí abajo Así que deja tu like Ok, ahorita son las 5 de la mañana No hay nadie Empieza la fase 1 Entrar a la juguetería ¿Eso? ¿Eso es aquí, güey? ¿Eso es para unir aquí? Bueno, vente conmigo, a ver Vamos Está salado, güey No te apures Usaré el truco que usan Ciudad de México Empújala Ok, ok Pero qué imbécil No puede ser Toda esta juguetería es solo para nosotros Vamos a explorarla Ve a este tamaño, Bernie No No es la primera vez que digo eso Jesús Vean cuántos pasillos hay Tenemos un pasillo enorme de bicicletas extremas Un pasillo completo de juguetes de bebé Un pasillo completo de slimes Baneadas Oh, esto Son puras cosas muy turbias Una sección de muñecas Super cool La parte más padre Esta está llena de muñecas que muerden Muñecas que te besan, yo Qué rico No Una sección completa de carritos rapidísimos Descontinuados En cuantos carros ¿Quieres besarme, Bernie? ¿Quieres sí? No tiene nada que ver eso Pero sigue No hagas ruido, güeyo Estamos en la zona No hagas ruido, Bernie El dinosaurio más turbio lo puedes despertar Yo ¡A la vez! ¡Ay, mi ayuda! Shhh, tú y hablamos ahorita ¡Eh! Este es el pasillo con cosas espaciales Pero nada es más espacial que estas nalgas galácticas Aquí podemos tronar un cohete ¡Pum! Sigamos, no te distraigas Alberca de bolas ¡Oh, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, espera, espera! Tranquilo, güeyo Eso lo hacemos ahorita Me voy a lanzar en las bolas Yo jalo ¡Y el área favorita de Bernie! El área de pelotas Hay pelotas chiquitas, pelotas grandes Pelotas peludas ¡Sí! ¿Por dónde empezamos, güey? Tenemos todo esto para nosotros, papi ¡Ah! Y no hay guardias, no hay nada que... ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Bern, qué piste eso! ¡Bern, qué piste! ¡Carré! ¡Furre, furre, furre! ¡Pérate, vete, vete! ¡Ya! Pásame la cámara, tú escóndate ahí Tomáme, tomáme, tomáme ¡Uy! ¡Tomáme, ven! ¡Bern, quítate! ¡Ok! ¡Ok! No estamos solos Parte 1 de la misión completada Ya nos infiltramos Ahora falta probar Todos los juguetes descontinuados Que tienen aquí Al final de cada pasillo Sin que nos atrape el guardia Primer pasillo El pasillo De los carritos Está Optimus Prime A ver ¡Ey! ¡Muy grosero! ¡Dragón bolseta, güey! ¡Cojito! Roblox Ahorita nos vemos Pequeño perro Vamos por el más turbio de todos ¡Cochi, cochi! ¡Ey, ey! ¡No te distraigas, no te distraigas, güey! Mi novia, Dania Redondo Un blue label De Johnny Wang El blue label ¿Sabes de qué es la hora, Bernie? La hora del dentista ¿Puedo checar tu boca? ¿Qué? No hay que distraernos Tenemos que encontrar El juguete más turbio Güey, ¿no es eso? ¡Ey! Esto está muy loco, güey ¡Listo, amigo! ¡Eh, eh! ¿Pasó algo por ahí? Así, cada semana Hago yo llamadas como esta Si quieres que te marque Lo único que tienes que hacer Es dar like a este video Suscribirte Y comentar Yo quiero aquí abajo ¿Qué? ¿Qué pasó, güey? No sé No me vi bien ¿Oíste eso? ¿Qué, güey? ¿Se escuchó algo, güey? Espera, espera, espera No hagas ruido ¡Shh! ¡Cállate! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Berni! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ok! ¡Ey! 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 Espera, espera, espera ¿Qué uso, qué uso, qué uso? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Hay que seguir, hay que seguir explorando, güey No tenemos tiempo Ok, segundo pasillo ¡Ey! Este es para vermelito Friends Yo no tengo amigos, Bernie ¿Me besas? ¡Ojito! ¡Ay, Minecraft! ¿Quieres minarme? Ok, sigue Hay que buscar el juguete más turbio de este pasillo, ¿ok? Ok Hay que descansar un poquito, ¿no? Ya me cansina, ¿verdad? Le doy un ligero break ¡Cuidado, no te vayas a caer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La rompiste, güey! ¿Qué te pasa, güey? Espera Eh, eh, eh ¡Sácate! ¡Alejate! ¡Vente! Ese día algo cambió dentro del otzo Algo se quebró ¡Chinga, güey! ¡La rompimos, güey! ¡Te dije que no la rompiéramos, güey! ¿Te quieres sentar, Bernie? No, ya Tenemos que ser más cuidadosos ¡Sí, vamos, Polka! Mínimo se alejó el viejo ese, ¿no? Sí, güey, los gustamos, güey Ya casi acabamos con el pasillo de juguetes, bebé ¿Es Batman? Son de los juguetes más elásticos del mundo, güey ¿Vemos qué tan elástico es? No, güey, no lo hemos comprado, güey ¿Qué haces? Güey, pero los tengo que pagar ¡Ay, güey, el latigazo! ¡Señor Batman! Dicen que este es de los juguetes más elásticos del mundo Y los continuaron por dar latigazos como el que me acaban de dar ¿Vemos qué tan elástico es? ¡Tres, dos, uno! Me tragué algo ¿Qué es esto, güey? ¿Quieres sal para tus empanaditas, Bernie? Yo tengo Respire como ¡Tres kilos del polvo de Batman! No es tan elástico como pensábamos, pero bueno ¿Me quieres batibasar? ¡Sí! ¿Qué? 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 Bueno, ignora eso El pasillo que sigue es el pasillo del slime Turbio Miren, miren, miren Hay puros juguetes para cocinar Perdón, mis traje ¿Qué, güey? ¿Dani? ¿Qué haces ahí? Hay disfraces por aquí, güey ¡Vean cuánto slime hay aquí, güey! ¿Hay slime? Hydroglis ¿Legos? Crackle Crackle ¿Cómo? Crackle 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 ¿Está bien, güey? La abuela está bien esto, güey ¿Por qué se están moviendo estas cosas, güey? Ya no hay que estrenarnos, güey A ver ¿Qué? A ver ¿Qué, güeyaco? Crackle No lo puede estar abriendo así nada más, güey ¿No puede? Unboxing Tenemos dos tipos de slime Crackle 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 ¡Qué rico! A ti no te sale, cállate Crackle Crackle Si me estás dando asquito el olor, ¿quieres oler, Bernie? A ver Ah... No, no, la... Esto parece lo que escupí antier después de comer pavo The slime is so squeaky A ver, pero, dejamos... Tricky ¿Sí? Mi chichi ¿Qué haces, güey? Se supone que somos equipo, güey Está muy duro, güey Esto, Bernie A ver, hay que seguir, hay que seguir Esta parte está iluminada, güey Menos mal, pero... Es lo que creo que es Tricky No hay que distraernos Sigamos por acá Estoy muy nervioso Oh, perdón Es que estoy muy nervioso Te odio No, no te tocaba Todo ha cambiado Desde el día que entraste ¿Te estoy poniendo otra vez? Güey, sección de pelotas ¿Quieres estrenarla? Dale ¡Ya! Vete, vete A la idea Aplausos para él Que se aventó ese clavadazo ¿Sigues tú, Bernie? No Conmigo ¿Qué? ¡Ey! ¡Mi bola! ¡Ey! ¡Corre, corre, corre! Siguiente pasillo El pasillo de las Barbies Hay un rumor que es por que si cruzas esta línea Te haces Barbie A ver No, la verdad es que no quiero que... ¡Ay, sí! No hay más que... No quieren, Daddy ¿Qué pido? ¡No hay que distraernos, güey! ¿Qué es esto? ¡Papá, pasen al guardia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ten aquí! ¿Cómo actuamos, Bernie? ¿Es como una Barbie? ¿Una Barbie? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué? ¡Bernie, ve! Al final del pasillo de las Barbies Tenemos... ¡No! Son las que muerden dedos y pelos No creo que muerda No, güey Nah, es un pinche... ¡Ah! ¡Sí! ¡Bernie, Bernie! ¡Soplale, soplale! Ok, paso si... No, no, ¡eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me piso, me piso, me piso, me piso! ¡Me piso! ¡Me piso! ¡Me duele mucho mi dedo! Hay que darle fin a esto ¡Ah! 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 Descanse en paz Ok, sigamos Este lugar está muy turbio, ¿eh? ¡Qué gueldo! Adorable muñeca ¿Qué? Esto tiene que estar poseído, güey ¿Cómo llegó de ahí, güey? Esta es una muñeca poseída, sí ¡Ya deja abrir cosas, güey! Ahora tenemos que probar para el video ¡Ah, qué lago! ¡Lo vas a parar, Toto! Parece un esquividito, el... ¡Ah! ¡Dos! ¡No! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Bien! ¡Me encanta este! ¡Las muñecas solas se ponen más turbias! ¡Pero nosotros somos más! ¡Ja, ja! Pues no pasó nada más, Josefa ¿Qué, güey? Ya, ya, ya Vamos, vamos, vamos Ya vamos a más de la mitad del... ¡Este! ¿Este es el interior de dinosaurios? ¡Cállate, Bernie! ¡Shh! ¡Tenemos un chingo! ¡Perdón, perdón! ¡No hagas ruido! Como decía, Bernie, estamos en el pasillo de dinosaurios Tenemos que buscar el juguete más turbio en este pasillo ¡Uy! ¿Este es Woody? A ver, vamos a ver qué dice Hay una serpiente en mi boca, boss ¿Eso no lo hacía en la película? ¡Evo! ¿Qué, güey? ¿Reconoces eso, verdad? Por supuesto que lo reconozco, güey A Evo le ha roto cuatro dedos Pero veamos Veamos si jala como debería ¡Ja, ja, ja, ja! Porque siempre nos toca la primera, güey Vale, estoy loco ¡Ah, ah! Ok, sí jala ¿Qué onda? Ey, ey, niño ¿Qué haces aquí, güey? La tienda todavía no abre No le vas a decir a nadie que nos metimos aquí, ¿verdad? Puede ser Tenemos que eliminarlo Ok, niño, ven conmigo ¡Ey! Siento que va a decirle a alguien Entonces hay que... Vamos a correr de aquí, güey Estamos en el pasillo espacial ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Ah, de tres ¿Comprarnos la bebida de perfume de mate? ¡Oh! No, que... Si quieres conquistar a cualquier minita Ponte loción de mate en las nalgas Muy bien Creo que no hay nada más que hacer un despegue Esto se descontinuó por ser demasiado potente Listo, comandante Lo he visto un poco, estúpido Lo he visto un poco El despegue ha sido increíble Pero hay que irnos ya El guardia nos está cazando Pero lo que no sabe es que nosotros somos los cazadores Cuando pase le voy a meter un pisotón Ya ¿Estuvo bien, chavo? ¡Corre! Estamos por acabar Este es el pasillo de las pelotas 50.000 likes en este video Y compramos todas estas pelotas para un video Deja tu likecito Like, 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 like ¡Dios! ¿Qué? Naranja Mira, dice Dani El nombre más feo que he escuchado en mi vida Miren el tamaño de esos huevos ¿Feo? Se ve muy bien haciéndolo ¡Concéntrate! Más valería no le digas a nadie que estamos aquí, Adrián Ven ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué te pasa, güey? Yo solo quería decirte las gracias y me noqueaste No le dijiste a nadie, ¿verdad? No ¿Estás en FaceTime con alguien? Mi hermano ¿Quién saludo? Estamos grabando, niño ¿Cómo se llama? José Así se llama mi mamá ¿Qué? ¡Sigamos! Ok, Evo Ando de buen humor Escoge tu bola Esta madre, ¿no? Sí ¡Eh! ¡Corre, güey, corre! Escoge algo para correr Al infinito Y más allá Estamos en la sección de juguetes indestructibles Pero vamos por el más turbio No puede ser ese el rayo, Macuén Eso es lo que estaba buscando Juguetes más indestructibles del mundo Que se descontinuaron porque eran muy duros ¿Te gusta lo duro? ¿Te gusta lo duro? Mira, Bernie Un banjo Güey, pero ahora sí en la caja No es así No, güey ¿Qué te pasa, güey? Güey, no siento mis piernas, güey Sí, sí jala Genial Ladybox era un poco diferente, ¿no? Sería más guapa, ¿no? ¿Qué pedo es el guardia, güey? Ok, estamos en la parte final de la tienda No, güey En la parte de Nerf Hay que escoger un arma Para ya terminar con el guardia Minecraft Minecraft Al parecer, esta está descontinuada Porque es la pistola más potente de Nerf Oh, Dios mío A ver, jálale para cargar Me machucó Bueno, protégete Puede estar en cualquier lado ¿Ok? Me machuqué otra vez Pelea final No quieras guardia, escaparnos Ahí está, ahí está ¡Opa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Bien! ¡Dale! Espérame, tranquilo Descansa Espérame Espera ¿Esto es la máscara? ¿Qué? ¿Berni? ¡Ah! ¡Es un tío! ¡Ay, mejor pónsela! Ok ¡Vámonos de aquí rápido! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Lo logramos, güey! ¡Nadie nos cachó! ¿Emi? ¿Emi? ¿Eres tú, güey? ¿Eres tú, güey? Soy practicante aquí ¡Ah! Agradecimiento súper especial A Julio Cepeda Que nos prestaron su juguetería Aquí en la sucursal de Gonzalitos en Monterrey Está increíble Aprovechen porque es fin de semana De Reyes Magos Vengan a ver todos los juguetes que están Ya vieron que está increíble Les dejo las redes de Julio Cepeda Aquí abajito Denle amor que se la bañaron A mi receta Gracias por seguirme en Instagram Te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo En el próximo video Ve a seguirme en Instagram Aquí abajo Me despido Y los veo el jueves Como siempre con un nuevo videito Así que Peace The fuck Out 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 Gracias por ver el video.